Con un himno de victoria, rosaristas avanzar Entre púrpuras de gloria, brilla un lema la verdad Entre púrpuras de gloria, brilla un lema la verdad Sobre tronos de luceros, una estrella tan brilló Que el amor los corazones con sus rayos encendió Nuestra cima escalaremos a su célico esplendor Que es la reina del rosario, nuestra luz y nuestro amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video